Camina, 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 si, para eso eres tu Hey guys, welcome to new vlog, chicos, bienvenidos a un nuevo video, señores, gracias por estar acá Gracias por estar en un nuevo video, señores, oigan, ando un poco perdido en los vlogs, ya se, ando un poco perdido Pero es por mi trabajo, no se crean que porque no quiero hacer videos La verdad es que he tenido un poco de carga de trabajo y pues, o sea, YouTube todavía no da para pagar los gastos en casa Entonces, pues, tenemos que sacar para la papa, entonces aquí andamos, ¿no? Pero bueno, no me voy a alejar de los videos, no, 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 ni lo piensen Que me voy a alejar de los videos, para nada, al contrario, vamos a tener que darle ahorita más duro a esto Para que tengan más videos seguidos aquí en el canal Y pues hoy domingo, hola Monse, buenos días Buenos días No, buenos días, no, buenas tardes, porque ya son las 12 Sabían ustedes que después de las 12 del mediodía, o sea, de las 12 pm, ya son tardes Y en la noche, después de las 00 horas, o sea, de las 12 de la noche, 00 horas, ya es madrugada o de mañana Así que, creo que, no sé, no tenía lógica lo que le digo, pero analícenlo y déjenlo en los comentarios Vamos, nos dirigimos en ese momento, vamos a desayunar No sabemos a dónde vamos a desayunar curiosamente, pero vamos a desayunar De ahí vamos a caminar un rato, probablemente a la quinta avenida Tenemos planeado como que hacer una sesión de fotos De hecho, estaba yo revisando Pinterest, o Instagram, algunos fotógrafos ahí, famosillos Para, pues, tratar de imitar algunas poses para fotografías, ¿no? Ya saben que, ching modelazo, modelo que soy acá, profesional, ¿no? Ah, no es cierto Pero bueno, sí, vamos a intentar hacer unas fotografías profesionales Entonces, bueno, no profesionales O sí, 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 profesionales De hecho, una recomendación, chicos Cuando ustedes quieran hacer algo, háganlo profesionalmente Que se vea que tienen las ganas Si van a hacer algo, háganlo bien, que les guste Si no, mejor, ni le muevan, así déjenlo Entonces, los dejo Vamos a empezar el vlog del día de hoy Con toda la actitud Nos vemos en un momento más, ¿ok? All right Wow Monse viene grabando Chequense ya Así que me voy a alejar un poco Para no poder interrumpir e interferir en su grabación de ella Señores, estamos en Playa 88 Aquí en Playa del Carmen ¿Qué tal les parece mi gorra? Déjenlo en los comentarios si les parece chida mi gorra Ese es mi outfit Bueno, como les digo Venimos a Playa 88 Acabamos de salir a desayunar A uno de mis restaurantes favoritos Que es la Jungla de la Riviera Si alguna vez ustedes tienen la oportunidad De venir aquí a la Jungla de la Riviera Háganlo Les va a encantar ese restaurante Ya que el servicio que ofrecen es de muy buena calidad La verdad es que no es muy grande Es un restaurante muy, pero muy pequeño Entonces cuando vengan Si quieren disfrutar de un rico Y súper económico desayuno Tienen que visitar la Jungla de la Riviera Señores, así que Vamos camino a la playa Estamos en Playa 88 Aquí en Playa del Carmen Vamos a ver qué tal Vamos a hacer una sesión de fotos también Ya que le dije a Monza Que quiero una sesión de fotos aquí Entonces ella va a ser mi fotógrafo profesional El día de hoy Y ahí viene Me viene grabando Entonces Mi teléfono está sonando Creo que va a ser Oscar Sí Sí, esta suena y suena Bueno Entonces los dejo Vamos a la playa Vamos a tomar unas fotos Y los veo en un momento más Así que chicos Espero que les guste el vlog del día de hoy Ya saben Si les gustó el video Métanle un me gusta Suscríbanse al canal Así que Vamos a la playa Sin duda alguna Es una playa Muy pero muy tranquila Y saben que es lo mejor Que en esta área de aquí Hay regaderas Y hay sanitarios Si ustedes están en la playa Pues tienen el acceso Hacia las regaderas Y hacia los sanitarios señores Así que Vamos a entrar A la playa Y vamos a ver Cómo se encuentra el mar Métanle un me gusta Métanle un me gusta Métanle un me gusta En este momento En este momento Acabamos de terminar De tomar las fotografías La verdad El panorama Que tenemos aquí Espérame Es que Monse me está pasando Las fotos Como les decía El panorama Que tenemos aquí La vista La vista que tenemos En este momento Hacia la playa Es increíble Lo que se me pasó A decirles Al inicio del video Es de que El clima está nublado Que ya van para allá Ah Es que vamos a ir a Cancún También los voy a ver A conocer La Shopping Mall Que está En Puerto Cancún Entonces El panorama Que tengo aquí En Playa 88 Aquí en Playa del Carmen Está increíble Si ustedes quieren venir A la playa A esta playa Les voy a dejar Que llevan para allá Es mi hermano Entonces Que les recomiendo traer Que traigan Sillas para la arena Sillas de playa Sillas para la playa Traigan su Sombrilla Traigan Su bolsa Para llevarse Su basura Y disfrutar De la playa Ok Aunque aquí A la salida De la playa Hay unos botes Donde van a encontrar Para tirar la basura Donde pueden separar La basura orgánica Y la inorgánica Así que En un momento más Iremos a Cancún Estaremos en Puerto Cancún Señores Ah Por cierto Estoy en una palapa This is amazing Esta palapa Es increíble Vamos a seguir Un ratito aquí Nos veo en un momento más En Cancún Oigan señores Puerto Cancún Donde se encuentra La plaza Que los voy a llevar A conocer Decidimos pararnos Un rato Para grabar aquí La parte de ahí Atrás De ahí arriba Esa parte de ahí arriba Es una zona O es un puente Que está sobre La zona hotelera Y viene mucha gente A pescar O sea Es una zona Para pescadores De hecho Aquí en el muellecito Donde estamos parados Da un aroma A pez A pescado Porque viene la gente A pescar Y la verdad Es que el agua Está increíble La gente viene A disfrutar Aquí de este lugar La verdad El color del agua Es impresionante Es como verdecito Transparente Está padre Y ese es el puente Que les digo Sobre la zona hotelera Esta Es de las mejores fotos Que me has tomado En la vida A ver Chéquense La mejor de las fotos Que he tomado Ahí todavía no se ve Ahí está No se ve No se pasa bien No se ve No 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 Hey people Que onda gente Oigan Ya estamos aquí En Puerto Cancún Tengo la cámara Me la traje A ver si nos dejan grabar Estoy en el área Del estacionamiento Pero Ya estando allá Dentro de la plaza Seguramente va a haber Seguridad Y no nos van a dejar grabar Entonces por si si o no Me la traje Y así podemos grabar Pues les voy a mostrar Con esta cámara Si no podía estar grabando Con el celular A ver que onda Ahí viene Monse Está corriendo un poco De aire fresco Oigan se ve medio cotorra La plaza A ver mi gorrita ¿De dónde? De rodar De rodar Listo Señores definitivamente Este lugar Está increíble Un lugar Donde te puedes tomar Muchas fotos Y la verdad Es que está Está a punto De caer una tormenta Entonces espero Que nos vaya a ganar La lluvia Ya regresó Monse ¿Qué tal les parece Mi gorra ¿Se ve chido? Se ve chingona Oigan Dice que me dieron Este aparatito Que cuando ya esté Mi hamburguesa Me van a llamar Que va a vibrar Y que va a sonar Vamos a ver Que tan fuerte Se escucha Porque aquí donde estoy Hay bastante viento Y aparte hay bastante ruido Entonces no sé Si voy a alcanzar A escuchar esto Pero vamos a esperar En lo que está Mi hamburguesa A ver que pasa Si suena fuerte Si suena fuerte Si suena fuerte ¿Como ven? Mi hamburguesa Del López Doriga Chequense Una mini Y micro hamburguesa Con ¿Va a pasar la francesa? Ya tienen salsa De pollo No es de res Es de pollo Vamos a probarla A ver que tal Está buena Ahorita les digo Si les recomiendo Que vengan aquí Mi pila Mi batería Ya está muriendo Señores Voy a tratar De alcanzar a grabar Estamos aquí En Puerto Cancún Lo más que se pueda Mi pila Ya está a punto De morir No es de res No es de res No es de res Si suena fuerte Esto es increíble Las luces, no sé si lo alcanzan a distinguir Pero chequen Esa es la entrada A Puerto Cancún Todo lo que se ve al fondo O la carretera que está al fondo Es la zona hotelera ¿Qué tal chicos? Pues ya estoy de vuelta aquí en casa La verdad se me acabó la batería De la cámara, grabé algunas cosas Con el celular, no mucho Pero el día de hoy la pasamos increíble La verdad, un día que no No planeábamos hacer tantas cosas Pero sin duda alguna Creo que estuvo muy bueno el día Ya vieron que en la mañana fuimos a desayunar Después desayunamos, nos fuimos a la playa Que estábamos ahí en cerca Ya que nos fuimos a la playa 88 Y la verdad estaba el clima pues muy agradable No había bastante sol Estaba nublado Y en la playa pues vieron que había bastante gente Bueno, vieron que había algo de gente Entonces decidimos hacer algunas fotografías ahí Así que Monse fue mi fotógrafo profesional el día de hoy Después terminamos en Cancún Comimos cuando íbamos acá Allí a Puerto Cancún Esa plaza nueva que está ahí en Puerto Cancún Se llama Puerto Cancún Mall La plaza se llama Puerto Cancún Obviamente ya hay dos plazas ahí Sobre la zona hotelera La que está en Puerto Cancún La nueva que les digo Donde todo está nuevo Hay tiendas de ropa Hay restaurantes de comida Entonces está chévere Está chido, está chido Aunque debo admitir que no es tan barato Comprar en esa plaza Ya que se encuentra en un complejo residencial Pues donde vive mucha gente de poder adquisitivo Y la verdad es que no es como que muy, muy económico Entonces pues si ustedes están en la zona hotelera O vienen de vacaciones Pues les recomiendo que vayan a esa plaza Está muy bonita, está muy padre No necesariamente tienes que ir a comprar Te puedes ir a tomar un café Ir al cine también La verdad el cine está buenísimo La pasamos muy a gusto Inclusive entramos al cine Y vimos la película de GPS Creeper Esa película Si ustedes conocen de películas Y saben de lo que les estoy hablando Buenísima película Aunque creo que todavía Quedó a deber algo esa película Entonces chicos pues ya Estoy aquí en casa Ya voy a editar el video en este momento Voy a importar los videos a la computadora Voy a tratar de dejarlos que se suban al programa Para poder editar Es posible que me quede dormido Y que mañana por la mañana edite Para que ustedes tengan video hoy Ya sea mediodía o por la tarde Pero la cuestión es que van a tener video hoy Y si estás viendo el video Déjame tu comentario en la parte de abajo Mételo un me gusta Los dejo No los quiero marear Chicos Voy a ponerme a corriente con los videos Porque últimamente Si como que no he subido suficientes videos Pero ya les dije Es porque Mi trabajo A veces no me lo permite tanto Aquí voy a estar Tengo bastante material Que compartirles La pasamos increíble El día de hoy señores Así que Hoy fue un día De Playa del Carmen Cancún Entonces Los dejo Espero que les haya gustado El video del día de hoy Ya saben Suscríbanse Déjenme su comentario Vayan a mis redes sociales Búsquenme en Instagram Que es donde me encuentro más activo Van a encontrar en mis redes sociales Como Arroba Aduna DJ TV Así que chicos Los dejo Pásenla bien Ya saben Se les quiere mucho Nos vemos en el siguiente video Adiós Chau